Meibor, vamos a empezar porque son muchas las cosas que quiero que comentes. Y vamos a empezar con la siguiente noticia. Dice, las oscuras conexiones entre los Biden, Soros, Burisma y el Atlantic Council conspiran contra Rusia. Dice que un complejo mundo de organizaciones internacionales, empresas, políticos que nada velan por los intereses históricos de Ucrania y que responden al, bueno, al deep state de países ajenos que nada tienen que ver con el país oriental. Y que por si fuera poco, investigaciones criminales en curso y pasadas muestran la corrupción y el entramado mafioso que se apodera de Ucrania. Meibor, ¿quién es? Te voy a ir preguntando un poco y luego lo vas tuilando. ¿Quién es el Atlantic Council, Burisma? ¿Y qué relación tienen con Biden, con su hijo? ¿Y por qué están conspirando todos contra Rusia? Bueno, primeramente hay que aclarar que el Atlantic Council es uno de los más influyentes centros de pensamiento de Washington, D.C. Cuando uno revisa quién financia a ese tan importante centro de discusión, uno se encuentra con los siguientes donantes. Primero Facebook, luego el gobierno de Inglaterra, está Goldman Sachs, está la Fundación Rockefeller, también está Google, están compañías muy importantes de petróleo de Abu Dhabi, también está la Chevron, y algo muy importante que destacar, está Burisma Holding, que es la empresa que empleó al hijo de Joe Biden, a Hunter Biden, sin tener ningún tipo de experiencia para realizar trabajos de consultoría en el área de energía y de gas. Al Atlantic Council también lo financia la NATO, es decir, la OTAN, el comando estratégico de la OTAN, y otro aspecto importante de los donantes es que está George Soros a través de Open Society Foundation. Está el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Energía, y otro de los grandes donantes es Twitter, es decir, ellos tienen todos los elementos para estar fortalecidos. Al Atlantic Council también lo reportan o lo manejan una serie de medios de comunicación, es decir, cada vez que hay un documento, un paper del American Council, hecho por expertos en la materia, inmediatamente son difundidos por medios de comunicación, tanto aquí en los Estados Unidos como fuera, que pertenecen a una red corporativa que impone narrativa y que niega o llama teorías conspirativas a todo aquello que va en contra de esa narrativa. Cuando hablamos también de Burisma Holding, uno observa una larga historia de corrupción. Ellos han sido investigados, particularmente el principal CEO de Burisma, por asuntos relacionados con corrupción, tienen más de 15 casos de investigación abiertos en la misma Ucrania, y Burisma fue objeto de conflictos de intereses entre el entonces ex vicepresidente Joe Biden con su hijo Hunter Biden y el fiscal de Ucrania, que para la época hacía una investigación y reveló que había un conflicto de intereses entre el señor Hunter Biden trabajando en Burisma y la posición que tenía el gobierno de los Estados Unidos encabezado por Obama para influir en la toma de decisiones a intercambio de los fondos que se entregaban. Y George Soros ya sabemos que es un millonario, un multimillonario que influye en la toma de decisiones prácticamente de todos los países. A nombre de lo que él llama Open Society, la sociedad abierta, y ha tenido una larga trayectoria, es un hombre de noventa y tantos años, y tiene una larga trayectoria de influencia directa en la toma de decisiones de todos los países, con ello tocando seriamente la soberanía de cada una de las naciones donde se impone a través de sus ONGs, que son, dicho, o sea, de paso se presentan como filántropos, pero que en el fondo lo que buscan es destruir el sistema que se percibe o que opera en ese país y cambiarlo por lo que él quiere, por lo que él aspira, imponiendo una agenda que no necesariamente está de acuerdo y es en beneficio de los ciudadanos de esos países. Desde la Patagonia tenemos, todos los Estados Unidos están influidos por George Soros y sus organizaciones, y lamentablemente, te puedo decir que el 80% de los centros de pensamiento, lo que se llaman Think Tank, en Washington, D.C., aquí en la ciudad de Nueva York y en Miami, Florida, están influenciados lamentablemente por el dinero y por ende por lo que es la influencia directa de George Soros y de su grupo, que es bastante amplio, así como también agentes de lo que se llama la Fundación Rockefeller y otros grupos que trabajan en conjunto para cambiar las naciones, los estados y los sistemas de gobierno por lo que ellos desean, que dicho sea de paso, pues nadie hasta el momento lo ha sometido a consideración de los ciudadanos para ver si están de acuerdo o no con ese sistema, lo que quiere decir que se está imponiendo a la fuerza.